Alienígena es capturado por militares. La verdad. En septiembre del año 2021, las imágenes de una supuesta criatura alienígena causaron mucho impacto en miles de usuarios de redes sociales. En las imágenes se puede apreciar a una criatura terrorífica, al parecer alienígena, fuertemente encadenada, y de la cual se comenta que fue capturada por militares. Si bien las imágenes pueden parecer impactantes a primera vista y generar temor entre los internautas más ingenuos, lo que vemos no es un alien de verdad que hayan capturado soldados de ningún ejército del mundo. Lo que vemos en realidad se trata de un animatrónico creado para promocionar con una especie de espectacular campaña por parte de Amazon, la película La Guerra del Mañana, estrenada en julio del año 2021 en la plataforma Amazon Prime Video. La película, protagonizada por Chris Pratt y dirigida por Chris McKay, propone una historia de ciencia ficción en la que la humanidad de mediados del siglo XXI se ve devastada por la guerra contra unos extraterrestres a los que se les conoce como espinas blancas, por lo que la humanidad del futuro tiene que recurrir a los viajes en el tiempo y reclutar en el pasado a la mayor cantidad de humanos posibles para poder así enfrentar a los alienígenas del futuro. La película ha recibido todo tipo de críticas, pero en lo que muchas personas coinciden es que la promoción hecha por Amazon es una de las más espectaculares que se han visto hasta la fecha. Recuerda, no creas inmediatamente todo lo que veas, leas y escuches en la red de redes. El supuesto alienígena capturado por el ejército solamente es promoción para una película de Amazon Prime. Muchas gracias por ver el video, si fue de tu agrado por favor, déjame un like, compártelo y no te olvides suscribirte a mi canal. Muchas gracias por tu tiempo y por tu atención, soy Moinegretti, hasta pronto.